Hace unos minutos, el presidente Duque, en compañía de la cúpula militar, se dirigió al país y entregó los resultados sobre la quinta fase de la campaña naval Orión. La campaña Orión 5 arrancó el primero de abril, pero lo que han sido las cuatro campañas anteriores muestran lo siguiente. Son más de 130 toneladas que han sido incautadas, donde más de 70 toneladas han sido incautadas por las autoridades colombianas. Y yo creo que eso es digno de ser no solamente reconocido, sino admirado por el trabajo que hacen los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública.